Mi nombre es Orlando Worrell Vallejos, soy periodista, tengo 11 años de trabajar en CERTV y tengo 52 años. Orlando Worrell entra a las 5 y 30 pero llega a las 5 de la mañana a CERTV. ¿Por qué? Porque así conozco lo que se está realizando en el noticiero nacional que se transmite en horas de la mañana. Esperamos los invitados que vienen al noticiero que se transmite por radio y televisión, que lo leen Orizal Guevara y Héctor González Arauz. A las 7 de la mañana estamos esperando las entrevistas que se originen en el programa del noticiero Nación de CERTV. A las 8 hasta como hasta las 9, 9 y 15 estamos en producción grabando las noticias y entrevistas que hemos realizado en estas horas anteriores. A las 10 de la mañana es el programa Primero Panamá. Orlando, yo tengo que felicitarlo públicamente. Usted es un hombre valioso. Yo no me equivoqué, como siempre lo digo, al tomar la decisión de pedirle, solicitarle que nos acompañara a llevar adelante este proyecto. Bueno, mi situación como persona con discapacidad, yo perdí la visión a los 9 años, pero no ha impedido que yo me pueda desarrollar como persona en mis labores. Brother, compañero del chilingue, y ahora, magister. Ingresé a la Universidad de Panamá, estudié la carrera de radio, luego estudié la licenciatura en relaciones públicas, tengo posgrado y maestría en periodismo digital, tengo 4 títulos universitarios. En CERTV no tengo quejas, me trata como cualquier persona, nada de lástima la gente, siento que tengo una buena acogida con mis compañeros. Eso me hace sentir feliz porque ellos saben que, aunque tenga una limitación física, se hace lo propio para hacer una buena labor. Y en eso estamos, pues, tratando de mejorar cada vez más. Y me siento orgulloso de tenerlo aquí, en este proyecto de Primero Panamá, y usted es un hombre de resto, de enfrentamiento, usted rompe paradigmas. A todas las personas con discapacidad o sin discapacidad, quiero decirles que los obstáculos se los pone a uno mismo. Lo importante es tener metas, no vivir por vivir, porque cuando vives por vivir, eres una dama o un hombre muerto. Por lo tanto, insto a todas las personas con discapacidad o sin discapacidad, que luchen día a día y no desmayen, porque algún día se logran las metas. No se detengan, mantenga la esperanza, porque la fe mueve montañas. SERTV, a la vanguardia en el reconocimiento del talento a las personas con capacidades especiales.